He querido cantarle a Santiago Recordando mis tiempos de amor Y me encuentro como día más lindo Que brindársela en esta canción Cada calle me trae un recuerdo Cada gira me dio su pasión Y he querido cantarle a Santiago Recordando mis tiempos de amor Mapocho, la vega y San Pablo Y unió a la mera y el espacio central La vida negra y el canqueado Olvillas el salto de la quinta normal Recoleta, el día de julio La fama de Portugal Mario Fran y Mario Aguas Ahumada y enfocada Cada calle me trae mi cuerpo, cada juzgina me dio su pasión. Y quiero cantarla a Santiago, recordando mis tiempos de amor. Mapocho, La Vida y San Pablo, Peñuelo, La Vida y el Paso Central. La Vida, Negrete y Blanqueado, Cornillas, El Salto y la Quinta Normal. Recoleta, 10 de Julio, Plaza Antagro y Portugal. Padre Afrán y Llamen y la Mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!